¡Vamos Celia! ¡Vamos Celia! Bueno Inés, ¿preparada para andar? Sí. ¡Hola! Damos una cancionita. ¡Claro! ¡Vamos! Este es el macho. Sí. ¡Claro! Los adultos aparecen. Es la piscina natural. Sí. Sí. ¡Hola! ¡Cara de tortilla! ¡Poder Isabel! ¡Guapísimas! ¡Que seguen los pilones! ¡Os pica la... ¡Está bien a rascársela! ¡Pasa! ¡Otro agujero! ¡Vamos! 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 de cada lado, agárralo tú también Inés, pero que vea el palo, muy bien guapito, dale, ¿eh? ¿Vengas? Mirita, mira, cómo lleva una cascara de pipa para comer. Ya hay otra. Tres. Cuidado Celia, venga, pate, dame la mano. Vamos abajo. Celia, por ahí no, por ahí no. Este barrio. Oye, mamí. Que día lo vio. Ay, eso es buena suerte. ¿Dónde está? Ahí. Hola. Sí. Ay, esperad, esperad, a ver si le sacó la foto. No la veo. Está. Está en la piedra. ¡En la piedra! Quieta, 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 no nos vamos. ¡Inés! ¡No nos vamos! ¿Qué ha pasado? Se han roto. Mira, Inés, vuelen. Espera. Espera, espera, te voy a tocar más cosas. Espera, espera, para, para. Para. ¡Papá! He visto una forma de pez. Ay, mira qué bicharranco. ¿Qué es una? No, 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 no. Leagra de pez. No, 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 no. Te voy a tocar más cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.